El sábado y la visión apocalíptica parte 1 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11-19 Les habla Raúl Ortiz Hace algunos días nos referimos al librito que José Bates publicó sobre el sábado en agosto de 1846. Vimos que la primera edición de El día de reposo sabático, una señal perpetua, presentaba principalmente un concepto bautista del séptimo día acerca del sábado. Es decir que el séptimo día es el correcto y que la iglesia lo había cambiado en el periodo medieval. También vimos que el libro convirtió al sábado a los White, a Hiram Edson y a otros estudiosos del Santuario Celestial. Las discusiones entre Bates y estas personas lo llevaron a una interpretación más plena de las implicaciones del día de reposo sabático en el periodo inmediatamente anterior a la segunda venida. Bates expuso su interpretación enriquecida en enero de 1847 en una segunda edición de El día de reposo sabático, el séptimo día. Si bien contenía sólo 14 páginas adicionales, presentaban el marco interpretativo en el que tendría lugar todo el pensamiento teológico sabatario futuro. Una apreciación profunda fue su énfasis en Apocalipsis 11.19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. José había captado un hecho que armonizaba con su nueva interpretación del segundo compartimento del Santuario Celestial de Daniel 8.14. Mientras cada visión de Apocalipsis comienza con una escena del Santuario, en la primera mitad del libro tiene lugar en el lugar santo. Pero a partir de Apocalipsis 11.19 el enfoque cambia al lugar santísimo. En otras palabras, Bates vio que el mismo libro de Apocalipsis une la apertura del lugar santísimo del Santuario Celestial con los acontecimientos del tiempo del fin. Pero aún más importante para él era el contenido del arca. Según dijo, este templo ha sido abierto con algún propósito. Ese propósito, según veía él, era resaltar los diez mandamientos, lo más importante del arca del pacto. Véase Deuteronomio 15. Véase había comenzado a entender que el verdadero meollo del libro de Apocalipsis vincula la segunda venida, la apertura del lugar santísimo del Templo Celestial en el tiempo del fin y la importancia de los diez mandamientos justo antes de la venida de Cristo. Esa interpretación llegaría a ser aún más evidente para él en Apocalipsis 12 al 14. Ayúdanos a ver, Señor, lo que estás tratando de enseñarnos en ese importante pasaje del tiempo del fin. Que Dios le bendiga hoy.